En el día de ayer, casi ya anoche, personal de PDI, juntamente con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales, realizamos un allanamiento en la zona norte de la ciudad con cuatro detenciones de personas que, algunas de ellas directamente vinculadas con el hecho de Bernardo de Yrigoyen, y otras que integraban una banda dedicada a cometer distintos hechos en la zona de Santa Fe. Uno de los detenidos es de acá, de la ciudad de Santa Fe, que es el contacto, consideramos que es el contacto local, una persona de la provincia de Buenos Aires y dos de la ciudad de Venado Tuerto. Todos masculinos, todos mayores de edad, a esas cuatro detenciones que se produjeron anoche, se sumó en la mañana de hoy una quinta detención que se produjo en la provincia de Buenos Aires, que era una persona que también está muy relacionada al hecho ocurrido en Bernardo de Yrigoyen. O sea que estamos hablando de cinco detenciones, más una persona que se encuentra detenida, por otro procedimiento anterior, también relacionado al hecho de Bernardo de Yrigoyen. Todos tienen antecedentes, por delitos contra la propiedad, por robo, privación ilegítima. Se secuestró una réplica de un arma de fuego, y sí, lo importante es, los teléfonos con los cuales se comunicaban fueron secuestrados. Acá remarcamos una tarea importante, una investigación importante, en lo que respecta puntualmente a materia de investigación y de inteligencia, porque estamos trabajando con escuchas. En los últimos 15 días se estaba trabajando con escucha directa, o sea que en tiempo real estábamos escuchando las conversaciones de estas personas, todas dirigidas al planeamiento de distintos hechos en la provincia de Santa Fe, en distintas localidades de la provincia de Santa Fe. Por eso, ayer tuvimos la oportunidad de que estas personas arribaron a la ciudad, se encontraron en el lugar donde fue allanado, y pudieron ser detenidos, que venían con el objetivo de cometer un hecho importante en una localidad cercana a la ciudad de Santa Fe.